Casi un millón de pesos invirtió el Congreso local en 2018 para transformar un terreno baldío en un parque que fuera un ejemplo de movilidad y de esparcimiento. Pero ahora, a más de tres años de su inauguración, el llamado Parque Ciudadano se encuentra casi en ruinas con árboles dañados, bancas destruidas, basura, grafiti y farolas apagadas en la noche, además de zanjas hechas por agua y drenaje. El parque ubicado en la esquina de la calle Matamoros y Escobedo junto a la sede legislativa fue impulsado por representantes de organizaciones quienes en el 2014 evitaron que los diputados construyeran ahí un estacionamiento. Los ciudadanos presentaron en el 2018 diversos proyectos ante el Congreso y a uno de ellos se le destinaron 900 mil pesos. Pero bastó menos de un año para que el parque empezara a reflejar el abandono. Integrantes de los organismos impulsores del proyecto responsabilizaron al Congreso por el descuido. Bueno, lo que nosotros tenemos conocimiento es que la institución responsable es el Congreso de Nuevo León, con una justo parte del presupuesto para construir este proyecto vino desde esa institución. Entonces, el mantenimiento de este parque ciudadano, lo que nosotros tenemos conocimiento es justo eso, forma parte de los espacios, digamos, de las áreas jardinadas que tiene el Congreso que se les da mantenimiento y esto es parte de ello. Hernández, quien es biólogo, dijo que el municipio de Monterrey pudo haber evitado que agua y drenaje dañara el parque con la realización de los pozos someros. Realizamos una denuncia ante el Ayuntamiento de Monterrey por daños al arbolado urbano, por no contar con licencia para hacer obras que implican como afectación a este componente. Actualmente, solo una tercera parte del parque es funcional para usarse como área de esparcimiento.